Y 34 minutos de la mañana y ya continuamos con más en nuestro programa. Ya se encuentra Yanit Rueda con nosotros, como pueden ver, y también está con nosotros nuestro invitado en esta mañana de hoy, miércoles. Se encuentra con nosotros Álvaro de Abril, conferencista y experto en marketing web. Álvaro, bienvenido a la mañana. Espere, espere, espere. Y, Yanit, ¿cómo estás? Señor Álvaro, ¿me permite un segundito? Claro, por supuesto. Ojalá, ¿cómo no me va a dejar saludar? Tras que llego tarde y me va a pasar así, mejor dicho, me va a pasar mormanteca, como dicen por ahí. La pasé mormanteca. Ah, ustedes pueden creer, sí, llegué hinchada, me levanté tarde, mil disculpas, por favor. Lo siento, lamento mucho, así que me pido este segundito para excusarme con ustedes, porque hoy, tengo que confesarlo, se me pegó la cobija. Se le pegó la cobija. Por favor, discúlpeme, perdónenme, pero ustedes saben que yo los quiero mucho y los adoro. Viva la mañana para ustedes. Muy buenos días, Barranca Bermeja. Desperté igual vigorosa, y más vigorosa que nunca porque salí disparada y no he parado desde que abrí los ojos esta mañana. Así que, que viva la mañana para Barranca Bermeja y que viva la mañana para los negocios. Sí, señores, que viva la mañana para los negocios, porque vamos a hablar con Álvaro Abril acerca de esas oportunidades de negocios que muchos no conocemos, pero que están ahí a nuestro alcance y que tan solo un clic nos separa de tener ese capital de dinero con el que siempre soñamos. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué has hecho? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás en tu programa? En nuestro programa. ¿Cómo estás? Cuéntanos acerca de esas oportunidades de negocio por la web, por el Internet. La gente no tiene idea de qué tanto puede beneficiar Internet su vida. No se trata de montar un negocio por Internet, esa no es la idea. La idea es seguir con el mismo negocio y utilizar Internet para ganar más dinero, para tener más mercado. ¿Qué le podemos decir a estas personas que no son tan hábiles en el tema del Internet y de los computadores y de todo lo que tiene que ver con la tecnología? Son personas que a veces son muy hábiles en los negocios, pero dicen, no, pero es que yo no sé manejar ese aparato o es que yo no sé meterme en Internet o piensan que Internet solo es para redes sociales. Expliquémosle un poco a estas personas. Bueno, creo yo que las personas que no conozcan, lo primero que tienen que hacer es hablar con los hijos, ¿no? Hoy en día los jóvenes tienen tanto conocimiento sobre Internet que se abruman, abruman realmente, ¿no? Son personas muy conocedoras. Es la forma más fácil, creo yo. Con los hijos, además que los hijos siempre le dicen a uno a los papás, enséñenme esto del Facebook, de las cosas esas. Y uno les enseña y después ellos le enseñan a uno cosas que uno ni siquiera conocía después de que les cogieron ahí como el talentico para la vaina. Pero estamos hablando ahorita de estrategias de publicidad por Internet y hay un lema que ustedes están manejando y es que las empresas que no aparezcan en Internet no existen. ¿Cómo es este cuento? Bueno, eso creo que era un lema de Swift. Si no me equivoco, el programa este de chismes, no. Pero usted está hablando de eso ahorita también. Listo, no, la idea es esta. La idea es que, digamos, no es que no exista, pero en realidad ya uno no, un directorio telefónico difícilmente lo toma. Muchas veces uno busca por Internet, especialmente si la ciudad es un poco más grande, quizás lo más probable es que no tome un directorio. La imagen que usted refleja en Internet es la imagen que el cliente se lleva. Entonces, si usted tiene una imagen pobre o está desposicionado con seguridad, no lo van a encontrar. ¿Qué deben hacer las personas que en este momento nos están escuchando? Tienen una empresa pequeña, mediana y desean posicionar aún más su imagen. ¿Qué deben hacer para lograrlo hacer en Internet y mantenerla? Que lo importante no es poner su imagen ahí o crear una página y tenerla ahí. Es estar construyendo y nutriendo esa página constantemente. ¿Qué deben hacer? ¿Deben buscarse una persona que sepa o deben crear en su empresa un cargo que sea el mantener esta página y posicionar su imagen? ¿Qué deben hacer esas personas? La imagen en Internet viene con varias partes, digamos. Lo primero que usted tiene que hacer es posicionarse en redes sociales. Eso sí lo puede hacer la misma compañía. Pueden abrir un grupo de Facebook, uno de Twitter, por ejemplo, un canal de YouTube. Si es que tienen la facilidad de hacer videos como ustedes, por ejemplo, que son un canal que tiene una tremenda cantidad de seguidores. Pero a partir de ahí pueden tener una persona, una persona simplemente que conozca a la empresa, que tenga una buena dicción, que tenga una buena escritura, porque si la persona que escoges de pronto es alguien joven, pero tiene una mala ortografía, seguramente la empresa va a quedar mal. Tiene que conocer el producto. Si no conoce el producto o servicio de tu compañía, con seguridad no va a poder responder a las preguntas que la comunidad te haga. O sea, de ahí en adelante pues tiene que tener un sitio web. El sitio web pues hay algunos sitios gratis que puede utilizar la gente, pero realmente es mucho mejor hacerlo con compañías que lo produzcan, ¿no? Bueno, Álvaro, usted se encarga en esta ciudad, usted ha llegado a esta ciudad a asesorar a estos empresarios para que logren posicionar su empresa en Internet. Pero además de eso también ha hecho que empresarios cojan a sus empleados y los capaciten en charlas, en qué sé yo, en conferencias y en temas muy interesantes que ayudan no solamente al jefe, al Pluma Blanca, como le decimos acá, sino también a cada uno de los miembros de la organización, que es muy importante poder fortalecer sus conocimientos. ¿Qué deben hacer los empresarios que nos están escuchando en este momento para poder contar con su presencia y contar con esa asesoría tan importante? Bueno, pues ubicarme a mí es muy fácil en dineroclub.net. En las redes sociales. En las redes sociales. En Internet, ¿se dan cuenta por qué es tan famoso y por qué es tan exitoso? Porque está en el Internet. Además de eso, recordarles a nuestros clientes que Álvaro es barranqueño, ¿no? Álvaro es de nuestra ciudad, es una persona que, bueno, pues no se le dieron las oportunidades aquí, pero sí en otros lugares. Ha viajado por todo el mundo, más o menos, ¿cierto? Haciendo un recuerdo de la ciudad. Bueno, por América, América. Europa todavía no Asia ni Oceania tampoco. Bueno, por América, ya conoce muchos lugares de América y además de eso. Tiene una experiencia grandísima en redes sociales y es súper inteligente porque ha creado software, ha hecho páginas. Tiene una página en donde la gente lo visita muchísimo y esto es muy importante lo que él nos ha hablado. O sea, si usted tiene un sitio en Internet, no es porque usted lo tenga y tenerlo por tener, sino que la gente lo visite. Si usted tiene muchísimas visitas, simplemente por visitarlo, simplemente porque usted le dé clic al www.enlacetelevision.com. Ya estamos ganando dinero simplemente con hacer ese clic ahí. Las personas que tienen sitios especializados en la web y que tienen dominios. Eso exactamente es lo que hace Álvaro Aurel, ¿cierto? Así es, yo soy además operador de varios portales, ¿no? ¿Qué portales tiene usted acá? Dineroclub.com es nuestro principal, digamos, donde está nuestra imagen corporativa como empresa, si lo queremos llamar así. Dineroclub.net es un portal que tiene información sobre marketing. Tiene más de 850 artículos sobre marketing. ¿850? O sea, ¿tienen que leer uno de los artículos en cualquier momento de las personas que visiten? La página de Álvaro. Tienen que estar leyendo cualquiera de los 800 artículos que estén ahí, ¿no? El negocio sin poder es otra, que tiene más de 100 artículos y digamos que no es una... No son aplausos para el poder, realmente lo que muestra es cómo el poder se maneja en el mundo, ¿no? No se habla particularmente de Colombia, sino del mundo, ¿no? De las grandes multinacionales, muy interesantes también. Interesantísimo. Álvaro, ¿dónde lo puede conseguir la gente si de pronto están ahí viendo nuestro programa y dicen, uy, no, me interesa este tema, las redes sociales, para que nos asesoren, nos den conferencias, ¿dónde lo pueden ubicar? Muy fácil, en un email, director arroba dinero club punto net. Director arroba dinero club punto net, repito, director arroba dinero club punto net. Este es el punto, es el espacio, es la dirección electrónica en donde pueden contactarse con Álvaro Abril y hacer que su empresa sea mucho más exitosa, ¿cierto que sí? Así es. Con el sello puesto. Álvaro tiene un evento para todas las personas aquí en Barranca Bermeja, el día de hoy, Lady, Lady, ya fue ayer, fue ayer, ¿dónde estuviste? Estuve en el auditorio de Cajazán, con el grupo empresarial Barranca Bermeja, hablando sobre oportunidades de internet para los negocios, ¿no? Oportunidades que te da internet para los negocios. Importante este tema. Estuve en compañía con mi hermano, Guillermo Abril, ¿no? Sí. Que es mi socio, además. Está ahí también pendiente. A Guillermo un saludo muy importante en este momento, un saludo especial de parte de Viva la Mañana. Aquí lo esperamos, Guillermo, también para sacar la información y hacer que... ¿Usted puede hacer que nuestro programa sea más exitoso de lo que es? Por supuesto. Por favor. En internet. A partir de este momento, Álvaro Abril hace parte del set de Viva la Mañana. Sí, señor. ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿No te encantaría esa idea? A mí me encantaría esa idea. Claro que sí, nos volvemos ricos ahí en internet. Pero el señor sí lo ve, ¿no? Claro que sí, se queda así como pensando, como que, ¿será que me va a sacar? ¿Será que me van a sacar? No, Álvaro, yo no todo estoy pensando en eso. Yo pensé fue en el dinero que vamos a ganar. No estoy pensando, ni más faltaba, jamás, jamás pensaría, jamás le diría yo al Pluma Blanca que me quitara a Álvar de al lado, jamás lo he pensado. Pero sí me gustaría mucho que Álvaro Abril estuviera con nosotros, ¿por qué no? ¿No les gustaría hacer que este programa fuera mucho más fantástico de lo que es? Es que esto es una maravilla. Usted no lo pierde, Álvaro, dice que no. Viva la mañana para Álvaro Abril y sus grandes ideas de negocios. Muchísimas gracias por venir a ayudarnos. Nos vamos a ir a una pausa, siete, tres minutos de la mañana. Al regresar tenemos mucho más, ustedes no se despe... ¡Ay! Tenemos una llamada. Señora Gladys. Sí, salud. Hola, doña Gladys, ¿cómo está? Buenos días, Eduard. ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias a Dios. Bendecida por el señor. Señora Gladys, ¿y vio su video ahorita del concurso de Navidad? Ahorita va a salir, está muy pendiente. Gracias, muchas gracias. O yo, señora Gladys. Señora Gladys, cuéntenos, ¿juega aguinaldos en esta época? Sí, me gusta, me gusta hacer jueguitos aquí en la casa o con mis amigos. ¿Qué tipo de aguinaldo? El sí y el no. El sí y el no. ¿Le parece si jugamos? Janet, ¿quieres jugar con él? Claro, pero entonces, ¿qué, jugamos con él, no? Él no. Vamos a decir que él no. No me puede decir que no. No me puede decir que no. ¿Cómo estás, Gladys? Muy bien, bendecida por el señor. ¿Ayer estabas en tu casa cuando fuimos a visitarte? Sí, claro que sí estaba. ¿Sí, sí estabas? Sí, sí estaba. ¿Y en dónde estabas? En mi dulce hogar, en mi habitación, mirando televisión. Gladys, ¿y en ese momento estás haciendo dieta? Un poquitico. ¿En serio? ¿Y qué no estás comiendo? Eh, menos harinas. Menos harinas, muy bien. Gladysita, ¿te ha gustado Viva la Mañana a la mañana de hoy? Me encanta Viva la Mañana y me quiero llevar el televisor porque me voy a vivir a Bucaramanga. Gladys. Ay, Gladys. Gladys, ¿hoy es sábado? Hoy es miércoles. Gladys, ¿y te has perdido en algún momento Viva la Mañana? Nunca me lo pierdo, siempre estoy atenta al televisor. ¡Wow! Esta mujer está... Siempre me levanto a las 5 de la mañana. Ahorita con la novena me estoy despertando a las 3 y media de la mañana para irme para la iglesia de la Virgen del Carmen. ¿Estás feliz porque te vas de Barranca Bermeja entonces, Gladys? Tengo sentimientos encontrados. Estoy feliz, pero a la vez triste. ¡Uy, no! ¡Difícil, Gladys! Escucha, muy difícil ganarle, Gladys, ganaste en la mañana de hoy con nosotros. Gracias. Gladys, por favor, no fue el que te va a tomar los estáticos. No hay nada que hacer, o sea, intenté por todos los medios hacer que dijera que no. Pero no se pudo. No se pudo. Gladys, un abrazo fuerte para ti, excelente jugadora en la mañana de hoy. Gracias. ¿Qué tal si nos vamos a una pausa? Pero antes quiero que conozcan a Gladys porque la fuimos a visitar en nuestro concurso de decorar sus casas con Viva la Mañana y pues aquí está Doña Gladys. Y seguimos visitando las casas que en esta Navidad están participando con Viva la Mañana. Nos encontramos en la casa de la señora Gladys. Señora Gladys, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, señora Gladys, contémosle a los televidentes de Viva la Mañana por aquí, por favor, acerca de su decoración navideña y obviamente de los logos que incluyó en ella. Bueno, pues, presté atención a las sugerencias que hicieron en el programa de cómo decorar y entonces me di a la tarea de buscar los diferentes programas que yo miro con frecuencia y busqué las imágenes y las mandé a imprimir, elaboré el pesebre y entonces las fui ubicando. Bueno, más o menos, ¿cuánto tiempo se demoró en ubicar todo esto? Más o menos me eché como un día, mientras hice primero el montaje de todo cómo lo iba a hacer, después entonces las ovejitas, todos los, y colocar las impresiones del programa de Viva la Mañana. Y ya está listico para que todos ustedes puedan disfrutarlo de esta decoración. Recuerden incluirle, ya las inscripciones están cerradas. Señora Gladys, muchísimas gracias por haber hecho esto. Un mensaje para los televidentes que las están viendo. Gracias, muy amable, pues, estoy muy feliz con el programa Viva la Mañana, yo siempre lo escucho, veo los programas Barranquilla y Meja Positiva, lo llevo en mi corazón porque me voy a trasladar de ciudad, pero seguiré en contacto con Viva la Mañana y Enlace Televisión. ¿Y dónde va a poner el televisor, si se va? ¿Allá en Bucaramanga? En Bucaramanga, en mi habitación. Pues, muchísimas gracias. Vamos a seguir visitando más hogares en esto. Ya regresamos. Y continuamos a las 4 y 5 de la tarde en Zonae porque les tengo invitados especiales. Tenemos y nada más y nada menos que a Guillermo y Álvaro que nos vienen a hablar acerca de temas de negocios por Internet para nosotros los jóvenes. Hola, ¿cómo están muchachos? Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes en el programa. Ah, bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Definitivamente la señorita no mira sino a mi hermano porque está como más joven. Ay, no. A uno ya no le miran. A uno ya no le miran. Jessica dijo, hola, Guillermo. Ay, no. Ay, me va a penas, no, porque le está más cerca a mí, entonces pues, hablo con él. No creo que eso. Oigan, les voy a presentar para las personas que se están preguntando y me están diciendo, ¿oy, quiénes son ellos? Bueno, se los voy a decir sencillísimo. Ellos son expertos en marketing web. ¿Qué quiere decir eso? Son expertos en, hemos dicho, en ganar dinero a lo loco en Internet. ¿Con qué? Con estrategias de negocio simples. No es que yo les voy a decir, lo que ellos les digan les va a funcionar para que ustedes se vuelvan millonarios. No, ustedes tienen que trabajar porque sin trabajo y sin esfuerzo no se logra nada. Eso me dijo mi abuela y es muy cierto. De todas maneras yo les recomiendo que cojan una agenda y un lapicero para que estén atentos y tomen apuntes. ¿Qué podemos empezar a decir, Guillermo, del marketing en la web? Guillermo es él y Álvaro es él para que los que no sepan. Claro que sí. Si tú eres joven y quieres empezar a comercializar tus productos y ya tienes decidido de pronto qué piensas vender, si tienes algo fijo ya para comercializar y de pronto dices, pero ¿a dónde lo vendo? ¿a quién se lo vendo? En este caso existe una página que es mercadolibre.com donde tú mismo te puedes encargar de promover todos tus productos y venderlos no solamente en barrancas sino a nivel nacional. Por ejemplo, si yo vendo alimentos para mascotas, para gatos o para perros, lo mejor que puedo hacer es comercializarlos en mercadolibre.com, ponerlos en el mostrario y la clave está en que a cada producto que yo ponga ahí debo sacarle alguna ganancia. Esa es una de las claves para poder comercializar productos por internet. ¿Y cómo hacemos como para atraerle el público o para atraer la atención de las personas cuando miran nuestro artículo? Yo he visto cualquier cantidad de pendejadas y lo voy a decir así abiertamente, pendejadas porque medias sucias, medias de no sé quién, semillas para plantar no sé qué más, la silla que viene con la cara de no sé quién y la gente compra esas bobadas. ¿Cómo hacemos nosotros para si nos interesa realmente el negocio y empezar a comercializar cosas que la gente se interese por el producto y vendamos todo pero rapidísimo? Otra estrategia importante, por ejemplo, es usar email marketing. Esa es una característica. Tú consigues correos de personas que existan realmente y le empiezas a escribir algo. Nosotros, por ejemplo, alguna vez hicimos para el concierto de Madonna en Medellín, hicimos para un cliente nuestro, que es un restaurante de Mi Habana, es cubano, ¿no? Hay un plato que se llama ropa vieja. Entonces dijimos, si vas a ver a Madonna, compra ropa vieja. Entonces todo el mundo abrió el correo para mirar qué era. Entonces la gente no se imaginaba que le estábamos ofreciendo un plato que se llamaba así simplemente para invitarle al restaurante. Imagínense ustedes, si ahí la gente se interesó y fue al restaurante a conocer ropa vieja. Por supuesto, claro. O sea, si vieron, estrategias que son pocas pero funcionan. Si de pronto tenemos un blog que es como la moda más directa que se está dando o la tendencia, si tenemos un blog que la gente nos está viendo y queremos de pronto no quedarnos simplemente con lo que la gente nos dice, sino que queremos ganar plática, ¿qué debemos hacer ahí? Bueno, hay varias cosas. La primera, si tu blog es demasiado abierto, es decir, tu blog cubre toda la tierra, y hay gente de España, de Italia, de Inglaterra, de cualquier lado, de Argentina, entonces no vas a lograr que un anunciante paute contigo porque van a decir, si es de Barranca, ¿para qué me interesa que lo miren en Buenos Aires o en Roma? Sí, sí, es verdad. Entonces, bueno, tiene que decir primero, si quieres ser local, entonces empieza a buscar público local. Local. Para que los patrocinadores te compren ahí un espacio. Si nadie te compra definitivamente y tu mercado es muy abierto, sea global, entras a páginas como cj.com, dos letras, una C y una J, punto com. Ten atentos. Enten pues, cj.com. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí encuentras anunciantes como Leonisa, por ejemplo, o encuentras Avianca, encuentras muy buenas compañías que te ofrecen comisiones tanto por ventas como por venta de etiquetes, ¿no? Por supuesto. Por servicios también, venta de... Porque le den like desde la página donde tú estabas. Porque la gente haga clic, ellos te dan un código fuente, un HTML que tú solo dices, me adhiero al programa, luego te dice, pega este código en su página, coge, copia ese código, ni tiene que ponerse a pensar qué dice, y lo pega dentro del blog. Y al pegarlo ya el sistema se abre solo y trae una gráfica. Y aparece ahí el muñequito de la... Cada link tiene un pequeño código al final. Entonces con ese código la compañía identifica de quién viene referido. Cuando la gente hace clic en ese banner o en ese gráfico, en tu página la compañía sabe que es tu cliente. O sea, ya hace la cuenta de que lo están haciendo desde la página de uno y le dan la comisión a uno. Ahora la clave es no soñar, ¿no? Si tienes cinco visitas diarias, no hay forma de que puedas ganar dinero. Tienes que generar miles de visitas diarias. Más o menos con cuántas visitas están. Pues no digamos que enriqueciendo porque esa no es la idea. Pero quizás que los podamos sostener humildemente en el mes. ¿Con cuántas visitas? Conseguir unas cinco mil visitas diarias. Cinco mil visitas diarias. O sea, tenemos que tener un material, mejor dicho. No, parece difícil, pero no creas. ¿No? He conocido gente que... Que los hace. ... lanza un video de YouTube y llegan 50 mil personas. Ahora que el problema cuál es. Entonces, puedes tener mucho tráfico, pero si no estás vendiendo nada, ¿para qué generaste el tráfico? ¿Para subir el ego? Quizás. Sí. Entonces, la idea es tratar de buscar gente que realmente quiera comprar. Claro, y que gane usted platica. ¿Usted para qué le sirve el espacio si no lo aprovecha? O sea, cuando hacemos esa clase de cosas, ¿dónde nos dan si es rentable o me refiero yo a si es seguro el trámite entre esas ejercencias de publicidad y con nosotros, o sea, de darnos el pago? ¿Cómo se hace eso ahí? Sí. CJ.com, por ejemplo, representa muchas compañías. Sí. La ventaja es que, por ejemplo, si tú no logras reunir los 100 dólares que pediría Avianca para poderte mandar un cheque, entonces simplemente sumas 20 dólares que te ganaste con Avianca, tantos con Loniza, tantos con GoDaddy, tantos... Y al final, cuando cumplan los 100, te mandan el cheque a la casa. Lo cobras en una casa de cambio. 100 dólares, ¿cuántos más o menos usó? 200 mil pesos. 200, el doble, sí. Oye, que suma el doble. ¿A quién le cae mal 100 dólares a...? No, y una persona... Y ahora es Navidad, lo que necesitamos es plata. Amazon, Amazon, los productos de Amazon, que tienen millones de productos, se venden por todo el planeta. Por todo el planeta. Se venden comisiones. Buenas. Imagínese. Vamos a ver la página. Mire, esta es la página que nos estabas hablando. CJ.com, sí. Esta es CJ.com. Ahí la gente entra y puede afiliarse, obviamente, para darle publicidad a su espacio web en cualquier lugar del planeta, ¿cierto? Es un lugar donde se reúnen, por un lado, los anunciantes y por otro lado, los blogs o las compañías que tienen el espacio listo para anunciar. Sí. Esa es la idea. Sí. Y ahí solamente... Esas cosas muy sencillas que la gente realmente no... Yo por lo menos no lo sabía. O sí sabía que se ganaba plata, pero no sabía cómo lo hacía la gente. Y ahí empezaba a hacer la gente eso. Álvaro tiene un sitio web, se llama dineroclub.net. En este sitio, ¿cuántas visitas tienes más o menos? Dineroclub.net tiene 12 mil visitas diarias. ¿12 mil visitas diarias? Podría tener seguramente muchas más, pero yo trato de segmentar mi tráfico. ¿Y cómo hacemos eso? La capacidad es infinita. Dineroclub.net. Podría tener 100 mil o 200 mil visitas, pero quizás estaría gastando dinero de pronto en marketing o estaría gastando dinero en alguna otra cosa para traer gente que quizás no me va a comprar. Claro. Exactamente. La idea de un negocio de internet es que la gente compre. Y tú mientras estás haciendo eso, ¿qué haces? Nada. ¿Ganas plata? Tiene el artículo para el siguiente día. Jugar tenis, ir a piscina. Imagínense. O sea, él gana plata por estar sentado desde su casa o simplemente disfrutar de su vida. Y aceptar invitaciones de zona ahí. Ahí está dinero. Estamos viendo dineroclub.net. Estamos viendo un artículo sobre Steve Jobs. Sí. Está ahí. Son consejos sobre Steve Jobs. Hay más de 800 artículos sobre marketing. Yo le recomiendo realmente a una persona que quiera comenzar que lea los artículos porque son buenos. No son propaganda. Nadie me pagó por eso. Son artículos reales. Es bueno. Uno aprende consejos de ahí, ¿no? Sí, son artículos reales y que pronto sí nos van a servir. Por si estamos pensando en iniciar nuestro negocio en internet, hombre, porque no ganar una platica extra y hacer ahí con anunciantes que salen de internet. En internet hay muchísimos trucos. Dos truquitos que nos puedan enseñar para manejar o para empezar a ganar dinero fácilmente. Bueno, el primero es si tienes una base de datos con correos, es fundamental. Para trabajar eso. Para empezar a trabajar, para empezar a ofrecer tu página. Otra cosa, ¿tú dónde colocarías, por ejemplo, anuncios si tuvieras una página? En Facebook. En Facebook, en Twitter, en el portal mío. Claro, esa es una opción muy buena. Sacar anuncios en Facebook, que los amigos te ayuden y te compartan. Información. Eso sí hay que tener mucho cuidado, no molestar a la gente. No molestarlos, no satujarlos. Porque, por ejemplo, si está mi página de Álvaro Abril, ¿no? Normal, de Facebook. Y alguien le da por decir, bonitas tangas, rosa, para ti. Y me etiqueta a mí, seguramente también me va a molestar. Ay, eso es muy fastidioso. A mí eso me da mucha rabia, definitivamente. O hasta se lo colocan a uno en el muro. En el muro, en el muro, sí. Terrible. Pero uno termina haciéndolo. Es lo mismo que los comerciales de panties que salen en un canal. Que se acaba la novela o lo que estén dando, el reality, el anuncio del panty. Dos propagandas más, el panty, el panty, el panty. Tentation, no sé qué. Creo que lo va a comprar, porque ya me convenció. Así no me sirva para nada, pero lo va a comprar. Álvaro Guillermo, muchísimas gracias por haber venido a Zona E. Espero que las personas se interesen aún más por conocer de pronto todo esto que tiene Internet. No simplemente, como lo decía Álvaro en la conferencia que nos dio hace días en Enlace a Televisión, no es que Internet simplemente es Facebook o el Twitter o para chismosear en ese chat nuevo que salió, que se puede uno ver, si lo han utilizado, que la gente hace ahí un poco de locura. No, no es para eso. Ese que se acaba en pocos segundos. Sí, también. No es para eso, no es para eso. Es para que ustedes inviertan su tiempo en algo realmente útil. No sé, bajen libros, busquen canciones, busquen programas para volverse DJs si les gusta la música. Hay infinidad de cosas, hay cosas tan elementales. Que ya estaba buscando con mi mamá hasta forros para muebles. Encontramos cómo hacer forros para muebles. O sea, la idea es buscar y encontrar o no. Mi hermano es experto en buscar angelitos, camellitos y cosas para que mi mamá haga tarjetas. ¿Vieron, vieron, vieron? O sea que sí funciona. Muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. ¿Dónde los pueden contactar si de pronto alguien está ahí como...? Un correo, ¿verdad? Sí. Correcto. Director arroba dineroclub.net. Cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, por favor contactarnos a director arroba dineroclub.net. Ahí está. O si no, a dineroclub.com. .net, perdón. .com también. .com. Sí. Nosotros tenemos cinco páginas. Imagínense. Cinco páginas. Terrible estos muchachos. Muchísimas gracias. Oigan, nos vamos con noticias. ¿Cómo les parece que ya salió la lista de los mejores cuerpos después del embarazo? El 2013 ya se va y con esto pues nos trae muchísimas locuras. Ya se eligió el uno de los mejores videos, los mejores cuerpos, en fin. Vamos a empezar con esta lista de... Adivine quién ocupa el primer puesto. ¿Quién ocupa el primer puesto? Jessica Bonilla. Jessica Bonilla. Y un experto internacional desarrolló capacitación en marketing digital. Este es Álvaro Abril, un conferencista internacional natural de Barranca Bermeja que ha regresado a su ciudad natal luego de 20 años de ausencia y lo ha hecho para hablar de marketing digital. Vamos sobre marketing. Definitivamente lograr diferenciar un producto o un servicio es la clave para ganar mucho más, ¿no? Mucho más audiencia, mucho más dinero para una compañía. Si usted ofrece lo mismo que su competidor, con seguridad que no va a poder superarlo. Abril es un convencido de que el mercado virtual tiene posibilidades infinitas que deben ser aprovechadas por ciudadanos y empresas. Yo soy en Barranca Bermeja y recuerdo que en mis tiempos cuando tenía un pequeño negocio acá yo me fijaba más en lo que hacía el vecino como negocio que realmente, bueno, decía, bueno, si el vecino no tiene todos los clientes, entonces, ¿para qué me pongo a fijarme en el vecino? Más bien trato yo de buscar los clientes que él no tiene. Esa es la idea. La idea es, nuestro objetivo es el mercado, no es aplastar al vecino. Y si se puede hacer alguna alianza, por ejemplo, con los competidores, mucho mejor todavía. El mundo está en internet. Y el mundo está en internet, definitivamente ese ha sido el mensaje en esta conferencia. El conferencista tuvo la ocasión de exponer sus ideas ante empleados de enlace televisión que les se mostraron complacidos con su charla.